Continuamos con esta primera edición de Radio Análisis en esta mañana de día jueves 24 de octubre del año 2024. Estamos a unas cuantas horas de que se realicen las elecciones municipales y de gobiernos regionales este fin de semana. Aprovechamos de hacer la invitación para que nos acompañe este sábado y domingo. Tendremos programaciones especiales durante estos días para llevar a usted todas las alternativas de lo que van a ser estas importantes elecciones. Pero también queremos aprovechar la oportunidad de abordarlas desde otros aspectos. Y para eso siempre es muy buena la ayuda que nos brinda nuestros amigos y amigas de Fundación Sol. Saludamos a esta hora de la mañana al investigador de esta Fundación Recaredo Galvez. ¿Cómo estás Recaredo? Bienvenido de vuelta acá a la radio. Hola Claudio, muy buenos días. Muchas gracias una vez más por la invitación. Sí, vamos a hablar respecto de financiamiento electoral, que siempre es un tema muy interesante, importante también, pero que no se trata mucho en los medios de comunicación, hay que decir. Primero preguntar, Recaredo, aprovechando esta instancia que también nos sirve a todos, a nosotros, a nuestros auditores y auditoras, para aprender algunas cosas respecto de cómo funciona nuestro sistema. ¿De qué manera se lleva a cabo este financiamiento electoral? ¿Cómo es? ¿En qué consiste? ¿Y cuáles son aquellos aspectos fundamentales en los cuales hay que fijarse? Bueno, brevemente lo que debemos tener en cuenta es que estamos hablando de aportes que son regulados por la normativa y que en gran medida esta regulación va a ir estableciendo una serie de aspectos que tienen que ver tanto con los límites de los aportes que se realizan, que en este caso para personas individuales son límites bastante altos, estamos hablando que se ronda cerca de los 11 millones por el aporte que puede realizar una persona individual. Y por otro lado también se establece un aporte que proviene del fisco para el financiamiento tanto de las campañas a los partidos políticos como a los candidatos que van independientes o a los candidatos que van también inscritos por un partido político. Es importante también tener en cuenta que hay medidas que son establecidas por ley que permiten que exista un grado de transparencia respecto de la mayoría de los aportes que monetariamente significan un aporte individual importante. Es decir, hay una transparencia que hoy día nos permite poder conocer el aporte que realizan distintos grupos económicos a las elecciones. Tenemos que tener en cuenta que esta información que es ordenada por el propio CERVEL, quien pone a disposición una planilla con todas las transferencias, quienes las realizaron, a quienes se las realizaron, es una información que no viene del todo orientada hacia la perspectiva política de los grupos económicos, sino que solamente trae los nombres de las personas aportantes y lo que hemos hecho en Fundación Sol desde hace ya varias elecciones es analizar esta información abierta disponible por el CERVEL y construir los grupos económicos a partir de los nombres de sus aportantes. En ese caso, por ejemplo, distintos miembros de la familia del grupo Luxic, que hoy están aportando principalmente para la campaña de Máximo Luxic, alcalde por Huachuraba, han realizado aportes, pero si lo miramos en la planilla del CERVEL no los vamos a ver como un grupo. Entonces, el intento que hemos hecho es de agruparlos, de identificar así también a distintos aportantes y poder saber realmente quiénes están financiando las principales candidaturas en nuestro país. Entonces, de esa manera pudimos ver que Andrónico Luxic, Iris von Bonna, Jan Paul Luxic, que son parte de una de las familias más poderosas de nuestro país, hoy día transfieren financiamiento para, en este caso, la candidatura de Máximo Luxic, el exdirector de Canal 13, que también es parte e hijo de Andrónico Luxic, para su candidatura en Huachuraba. En total, transfieren alrededor de los 30 millones de pesos. Esto pone también en una situación privilegiada, podríamos decir, a ciertos candidatos por sobre el resto, que no tienen estas mismas espaldas o estos mismos padrinos. En este caso, son familiares, pero hay otros casos donde otros grupos económicos también apoyan candidaturas, principalmente de los bloques de derecha. Ahí es donde principalmente observamos los grandes grupos económicos. Efectivamente, ustedes han hecho este detalle, ¿no?, pormenorizado. Vamos revisándolos uno a uno, Recaredo. Hablábamos del grupo Luxic, pero también hay otros grupos que ustedes también han estado ahí tratando de hacer una síntesis respecto de hacia dónde apuntan sus aportes. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, del grupo Angelini? Bueno, en el caso del grupo Angelini ocurre algo muy particular e interesante, que es lo que tenemos que no hay una identificación directa de alguno de los miembros de la familia. Sin embargo, un director de las grandes empresas del grupo Angelini, que es un personaje cuyo nombre es Jorge Armando Anduesa Fouque, que en el fondo aporta un monto que es bastante importante, que supera los 586 millones de pesos. O sea, una sola persona, para que lo tengamos en cuenta, en distintos tipos de aportes, que entre todos ellos suman más de 586 millones de pesos, realiza transferencias tanto principalmente para las elecciones de gobernador, consejero regional, concejal y alcalde de la UDI. No realiza transferencias directas a candidatos en particular, sino que a el partido. En este caso, también hacemos la relación con el grupo Angelini, porque esta persona ha sido directora de distintas empresas, incluida la matriz del grupo Angelini. Tiene una posición de poder bastante importante dentro de las empresas del grupo desde hace ya varias décadas y en gran medida es alguien que podemos relacionar con las decisiones que se toman en esta empresa y que está disponiendo gran parte de dinero de forma legal. Eso también es importante tenerlo en cuenta, por lo menos está utilizando, en lo que podemos observar en este monto, el canal que se ha establecido, que es este registro del CERVEL, y en gran medida, acá, más allá de la legalidad o no, de este tipo de transferencias, lo que es importante tener en cuenta es lo que ocurre en función de la relación política tanto previa como posterior a las personas o partidos que participan en estas elecciones. Es decir, podemos pensar que la relación entre dinero, política, poder, la relación del gran capital, que lo que busca obviamente es mantener un proceso de acumulación expansivo, incesante, que no se detenga, es una dinámica que tiene mucho que ver con las decisiones políticas que se toman. Y las decisiones son a distinto nivel, tanto en términos municipales como regionales, estamos viendo, por lo menos en lo que son estas elecciones. Entonces, tener canal directo, tener la posibilidad de dialogar con las personas que promueven ciertas ideas, como las que estamos, en este caso, orientando principalmente a los partidos de Chile Vamos, como los que he mencionado, principalmente la UDI, uno de los que más aparece identificado en este listado que hemos revisado, es algo que probablemente favorece al gran capital, tener estos puentes abiertos. Ya habíamos visto que había una estructura de financiamiento irregular que generaron estos problemas derivados con las boletas ideológicamente falsas que ocurrió hace bastantes años, por lo cual también tuvieron que ir a clases de ética, como resultado, ¿verdad?, los excontroladores de distintas empresas y dentro de ellas también el grupo Penta, y en gran medida eso era una forma en la cual estábamos apreciando, de todas maneras, cómo esta relación entre dinero, política y cargos donde se toman decisiones en política, era una relación que busca distintas vías para establecerse, para concretarse. Ya en ese caso eran boletas que significaban servicios que no se podía comprobar que se habían prestado y eran volúmenes bastante importantes de dinero, pero ahora, aunque sea legalmente, estamos viendo que las ideas que se ponen en la balanza para ser financiadas son ideas que también son afines a estos grandes capitales, a estos grandes grupos económicos. Entonces, eso también significa una desventaja relativa, si lo pensamos, de cierta forma, para quienes compiten en este tipo de carreras por la elección popular, que claramente en cierto aspecto no van a contar con los mismos recursos que pueden disponer aquellos que son beneficiados con el financiamiento de estos grandes grupos. Efectivamente, Recaredo, si nos ponemos a revisar, bueno, estaba hablando del grupo Angelini, pero si revisamos lo que ustedes han podido recopilar, por ejemplo, del grupo Sutil, quien a través de Juan Ignacio Sutil ha hecho una entrega de aproximadamente, aquí está el dato, 53 millones de pesos a distintas cantigaturas, todas de Chile Vamos, lo mismo el grupo Mate, también en el grupo Solari, hay una excepción bastante particular, por ejemplo, la de Diego Solari Echeverry, que hace un aporte de 350 mil pesos a la candidata Claudia Pizarro de La Pintana, pero el resto de los integrantes del grupo, Piero Solari, Carlos Solari, Rafael Cardone, todos hacen aportes a candidatos y candidatas de Chile Vamos, lo mismo el grupo GTD. Los aportes de quienes concentran el capital en el país está claro que van hacia un sector y es precisamente el sector que más ha sido cuestionado durante los últimos años respecto de su relación precisamente con estos grupos y la forma en la cual estos influyen en las decisiones que ellos toman a nivel político. Este año estuvo todo el escándalo en torno a este copy-paste, de una minuta elaborada por Corpesca en el debate de la nueva ley de pesca, que a su vez, recordemos, surge a partir de esta ley que se aprobó sobre la base de la corrupción, que eso finalmente fue acreditado por la justicia. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, es importante destacar estos hechos, como el que tú mencionas, no han sido pocos aquellos donde es en apariencia una relación muy íntima entre los intereses del gran capital, estamos hablando acá de eso, es muy importante, no estamos mirando simplemente aportes pequeños que realizan personas aisladas, sino que incluso cuando miramos el top 10, podríamos decir, a quienes encontramos en su gran mayoría son a personas que hacen aportes individuales que ninguna otra persona, probablemente, de la gran mayoría trabajadora del país podría ser. No olvidemos que Chile es un país de ingresos que actualmente se encuentran bastante contenidos, donde la mitad de la y los trabajadores recibe salarios que son bastante bajos, ingresos líquidos mensuales que no superan los 550 mil pesos, tenemos en gran medida frente a eso a financiistas que pueden hacer transferencias que superan los 200 millones de pesos, los 500 millones de pesos, los 50 millones de pesos en este periodo, y eso obviamente a futuro podemos mirarlo como una inversión, o sea, las relaciones que tú mencionabas, por eso es que nosotros también hemos llamado a este proceso como una especie de inversión electoral, porque al final de cuentas, destinar tanto capital a financiar ciertas ideas, claramente puede estar vinculado con que a futuro se va a esperar tener mayor afinidad con quienes resulten electos, mayor afinidad debido a que esas personas fueron elegidas también en parte por esta apuesta que se realizó, por esta inversión que se está llevando a cabo por estas personas. Entonces ahí es donde nos tenemos que hacer la pregunta realmente cuánto es el peso que puede llegar a tener en las decisiones que se toman el gran capital, en las decisiones políticas que se toman en distintos territorios, y de qué forma es posible contrarrestar esto, porque hoy estamos viendo que la transparencia que existe actualmente y que todo esto se puede hacer por una vía legal, tampoco nos asegura que va a haber una competencia electoral del todo justa, o tampoco nos asegura que quienes resulten electos el día de mañana realmente van a tener una posición imparcial o una posición que respete la mayoría que lo eligió. De la misma forma, algunos podrían pensar que quienes votan a las personas que son los candidatos que terminan siendo electos y que son apoyados por estos grupos económicos, están de acuerdo también con esta dinámica. Pero es bastante difícil pensar que esa sea la realidad, sobre todo cuando vemos que la distancia que hay en términos de los ingresos que tienen las grandes familias de nuestro país, de estos grupos económicos, versus la mayoría de las y los trabajadores, es una distancia enorme, que muy difícilmente puede compensarse en términos de lo que van a significar las decisiones políticas el día de mañana. Así es que, desde nuestro punto de vista, como siempre lo hemos planteado, acá es fundamental cómo las organizaciones de base, a través de distintas estrategias que puedan permitir tomar primero la definición de participar o no en la disputa electoral, y posteriormente generar distintos mecanismos de fiscalización, distintos mecanismos de incidencia, distintos mecanismos de acción para impulsar agendas locales, para impulsar transformaciones que presionen a la autoridad política y permitan que la agenda que tome la prioridad sea una agenda que tenga que ver con la clase trabajadora, con las necesidades populares en ciertos territorios, y no con lo que está buscando el financista de turno, miembro de un gran grupo económico. Ricardo, ¿qué evaluación podríamos hacer respecto de esta nueva ley, nueva entre comillas, porque ya lleva unos años de financiamiento electoral, que vino a, en cierta forma, entregar una solución al problema que se presentó, que se destapó con el caso Penta, caso CQM, etcétera, etcétera? ¿Ha cambiado algo la situación o continúan estos claroscuros, respecto de quiénes están detrás finalmente de estas campañas? Desde nuestro punto de vista, el modelo que estamos visualizando en estos momentos no nos permite descartar, y algo que sería muy agudad de hacer, de que existan situaciones de financiamiento que no son regulares, podríamos decir. Llamémoslas financiamientos que no estén pasando por los canales oficiales del CERVEL. No tenemos toda la claridad de si, por ejemplo, los sueldos millonarios que recibían personas antes de ser candidatas, como el caso de Marcela Cubillo, son también situaciones que tienen que ver con financiamiento de la política. Eso es algo que ha estado sobre la mesa, es una discusión que nos vale la pena no dejar olvidada, dado de que muchos de los antecedentes que aparecieron a la luz de esta situación no permitían despejar del todo lo racional que podría haber sido en el ámbito del financiamiento de la educación superior, en el ámbito del objetivo que tienen entidades reguladas, como las universidades, ya sean privadas o públicas, en función del salario que se le pagaba a Marcela Cubillos, que hoy es candidata por las condes. Entonces, en gran medida hay muchas situaciones que son flancos abiertos dentro de lo que tiene que ver con el financiamiento electoral. Hay estrategias que probablemente no caben dentro de este modelo regulado que tenemos actualmente. Entonces, lo único que podemos pensar es que no debemos disminuir la posibilidad de tener más herramientas de fiscalización, o no tenemos que pensar que ya está resuelto este maridaje entre política y dinero. Probablemente lo que tenemos que pensar es que es necesario que estén cada vez más activos los ojos de organizaciones colectivas, ya sean sindicales, ya sean a nivel de comuna, a nivel de región o a nivel nacional, que sean organizaciones que probablemente puedan al mismo tiempo tener grados de autonomía frente a los partidos políticos, que también están involucrados de cierta manera, dado que son quienes patrocinan candidaturas para esta instancia y también reciben financiamiento, y que en cierta forma sea a través de esa fiscalización que logremos ir teniendo cada vez mayores niveles de seguridad dentro de estos procesos democráticos. No olvidemos que distintas encuestas, que tienen diversas metodologías para poder llegar a sus resultados, coinciden en un deterioro respecto de la legitimidad que tienen los espacios de toma de decisiones en la actualidad. Es decir, las personas ya no responden con la misma confianza en torno a quienes les representan políticamente. Eso, al mismo tiempo, es algo que para el sistema capitalista como tal, y para nuestro modelo bastante sui generis chileno, si es que así se le puede llamar, tampoco es algo positivo, porque eso es lo que va anidando el descontento social, un descontento arraigado en lo material, en lo real, en situaciones que no son resueltas, en bajas pensiones, bajos salarios, un incremento de los precios que no va en relación con el incremento del bienestar. Y eso es lo que va a ir colocando piedras en el camino de la acumulación del gran capital. Entonces, acá no tenemos que pensar que el Estado o los organismos de decisión son contrarios netamente por sí a las decisiones que va a tomar el gran empresariado o que busca el sistema económico, sino que muchas veces vienen a facilitar esa toma de decisiones. Y que haya financiamiento sobre uno u otro candidato, muchas veces nos quiere decir la velocidad con la que esa facilitación o con la que esas decisiones podrían ser tomadas según más afín esté esa persona a ciertas ideas vinculadas con el sistema económico. Pero debemos mirar y tener en cuenta también de que todas las candidaturas hoy día, o por así decirlo, una gran cantidad de los partidos, del sistema de partidos que llevan candidaturas, están de acuerdo con el espacio en el cual están disputando. Están de acuerdo con ciertas decisiones estructurales que se han tomado. Han formado muchos de ellos parte de los distintos gobiernos que hemos tenido en las últimas décadas y algunos de ellos también han sido parte de partidos que proponen reformas muy profundas, muy relevantes, pero que al momento de estar en el bloque del poder, de poder tomar decisiones, no cuentan con todos los votos o no cuentan con la propia voluntad política para impulsar esas transformaciones. Así tenemos el mismo ejemplo de la situación actual en la cual se planteó en campaña la condonación del CAE, por ejemplo, por parte de este propio gobierno, y hoy día lo que tenemos es una especie de ley de repactación, solo por dar un botón de ejemplo. Esto también ocurre a nivel local y a nivel municipal, a nivel regional, y probablemente este próximo año con las elecciones parlamentarias y presidenciales volveremos a ver que estas situaciones se repitan. Efectivamente, Recaredo, por lo mismo siempre es importante estar muy atentos a este tipo de situaciones y por supuesto Fundación Sol siempre está ahí aportando con insumos para que nosotros podamos decidir de la mejor manera ante este tipo de procesos. Recaredo, como siempre, agradecerte la presencia acá en la radio y te esperamos a ti y al equipo de Fundación Sol pronto acá en la radio. Que estén bien. Muchas gracias Claudio, que tengas un muy buen día, cariños también a la radio. Gracias Recaredo. Y con esta conversación despedimos esta primera edición de Radio Análisis en esta jornada de día jueves 24 de octubre. Gracias por habernos acompañado y lo invitamos a usted a que siga junto a todas nuestras plataformas porque en breve llega Antonella Esteves. ¡Gracias!